Hola, hola, Fernandito. Fernandito, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo estás? ¡Fernandito! Bien, bien. ¡Está Diego! Esperá, esperá, esperá. ¿Qué le pasa? Está cerrado. Ah, pabón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy contento. Hoy me desperté apreciando la vida. Ay, sí me gusta, qué alegría. Le dije a mi querida mujer, ¿te das cuenta? Tantos años y un nuevo amanecer nos encuentra juntos. ¡Esto es magia! Sí, ¿querés magia? Ya me voy a la mierda y se fue a vivir con el sodero. ¡Esa galoma me tuve que tomar! ¡Fernandito!